Buenas noches, les saludo a Carlos Carreño con información de último minuto. Vamos de inmediato a observar imágenes vía satélite de la llegada del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros al aeropuerto de Argel, en Argelia. Vamos de inmediato con las imágenes procedentes del aeropuerto internacional Awari Boumedien de Argel, en Argelia. A esta hora nos llegan estas imágenes vía satélite de la llegada del jefe de Estado venezolano a la República Argelina Democrática y Popular. Luego de la importante visita al mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, donde firmaron importantes acuerdos de cooperación mutua a propósito de una gira euroasiática que ha iniciado este martes. A la llegada de la comitiva presidencial, a la rampa presidencial del aeropuerto argelino, es recibido por el primer ministro de Argelia, Aymen Benabdib Dramed, por Venezuela. Lo recibe también, lo ven en imágenes, José Sojo, embajador de Venezuela, ante la República Argelina Democrática y Popular. En el aeropuerto de la ciudad de Argel, es recibido con honores militares. Estamos observando estas imágenes vía satélite. Hay un callejón de honor y la alfombra roja. El jefe de Estado venezolano se encuentra en esta gira junto a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, y llegan procedentes, como habíamos comentado, de Turquía. En el marco de una gira internacional por países de Eurasia. Ustedes observan parte de estas imágenes o las imágenes que nos llegan, insistimos, a esta hora vía satélite de la llegada del jefe de Estado venezolano a Argelia, procedente de Turquía. Gira euroasiática con cobertura al detalle de venezolana de televisión, llevando la verdad al mundo y, por supuesto, con relaciones con los países del mundo. Así transcurre esta gira euroasiática de parte del jefe de Estado venezolano. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación. Cualquier detalle de esta gira, por aquí, por Venezolana de Televisión. Buenas noches.